muy buenos días cómo estamos bienvenidas aquí en mi canal lo natural es tener salud ya sabéis que por aquí siempre compartimos todo aquello que me interesa en relación a cómo mantener nuestra salud como potenciarla y vivir con bienestar así que hoy vamos a hablar un poco de la inflamación sabéis que es un tema que me apasiona es algo que encuentro que detrás de muchas de las patologías y sintomatología actuales hay inflamación sostenida así que hoy me gustaría hablarte de un grupo de alimentos que creo que son de los que más están detrás de una inflamación sostenida en el tiempo y que no son de los que más la gente tiene en cuenta cuando piensa en inflamación así que hoy vamos a hablar de inflamación y su relación con alimentos con mucha carga glucémica alimentos muy ricos en azúcares entonces empecemos por hacer un breve recordatorio sobre el tema de la inflamación siempre os cuento lo mismo tener una inflamación aguda que el codo se me pone a tope de porque me da un golpe de líquido de calor de edema es algo maravilloso sucede porque el sistema inmune tiene que llegar ahí para poder resolver la lesión si no pasara esto tendríamos problemas graves para mantener nuestra salud así que una inflamación aguda todo bien una inflamación crónica cuando esta inflamación no tiene una causa concreta ni tiene un final se mantiene en el tiempo por miles de causas que podéis revisar también en los vídeos que he ido compartiendo sobre este tema esa es la problemática para nuestra salud entonces evidentemente una de las causas de tener inflamación crónica sostenida en el tiempo es nuestra alimentación porque es que es algo que hacemos muchas veces en el día más veces de las que deberíamos incluso y que dependiendo de lo que consumamos tendremos en la balanza de la inflamación más a través a favor de la inflamación o más a favor de desinflamarnos entonces hay varios alimentos que están implicados a muchos alimentos que están implicados en la balanza de la inflamación pero en concreto los alimentos con alta carga glucémica que explicaré cuáles son tienen una implicación muy directa porque es eso siempre 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 después de comer hay una inflamación que se llama pospandrial que es un proceso un mecanismo del cuerpo completamente natural y siempre va a suceder después de cada comida pero este nivel de inflamación será más o menos dependiente o dependiendo de el tipo de alimento que consumimos sabemos que los alimentos que provocan curvas muy acentuadas de glucosa e insulina en sangre provocan también curvas más acentuadas de inflamación pospandrial después de las comidas así que este es el primer motivo por el cual los alimentos con alta carga glucémica provocan picos de inflamación y cada vez que los comamos en el día evidentemente no segundo porque son alimentos que ayudan a alimentar ciertos microorganismos de nuestra microbiota que no son los más recomendables como por ejemplo hongos y levaduras como las cándidas que son también determinantes a la hora de generar inflamación ya sabéis que la microbiota tiene un papel indispensable a la hora de tener inflamación o no continuada tercero porque estos alimentos tan ricos en azúcares pueden provocar procesos como aplicación en tejidos que los va haciendo más dañados por hacerlo así y más aptos para ser atacados para nuestro por nuestro sistema inmune o porque los considera que ya no están bien ya no están bien vale entonces alimentos con alta carga glucémica igual a un componente más hacia la inflamación que son los alimentos con alta carga glucémica pues son aquellos alimentos que por trocito de alimento tienen muy concentrado azúcares vale que hay poquito de lo otro por eso digo carga glucémica porque si no mucha gente dirá entonces la fruta claro la fruta sí que es verdad que tiene muchos azúcares y azúcares libres también pero tiene también muchísima agua normalmente tiene muchísima fibra tienen otros nutrientes y lo que hace es que cuando esta es entera y fresca entre que la tenemos que masticar su contenido en agua su contenido en fibra que todo lo que provoca a nivel de curva de glucemia sea muchísimo más amortiguado sea una curva más sostenida en el tiempo que no un por ejemplo un zumo de frutas vale por ejemplo porque en el zumo lo que hemos hecho ya es triturar a muchas veces encima sacamos esa fibra y lo que pasa en este zumo entonces es que la pico de glucosa es muchísimo más pronunciado y además estamos perdiendo nutrientes interesantes como la fibra si es un batido la fibra está pero ya le hemos hecho como un proceso entonces llegan mucho más rápido a sangre y es mucho más pronunciada la curva por eso siempre digo lo mismo pasa con la fruta seca no hay que abusar pues mi recomendación es no abusar de ella porque porque le hemos sacado el agua entonces concentramos mucho más los azúcares por trocito de alimento entonces dátiles pasas están bien de vez en cuando pero no podemos tomarnos cada día a sustituir nuestra ansia de dulce con dátiles por ejemplo porque lo que estamos haciendo también es generar estos picos de glucosa en sangre no entonces la fruta interesante claro que sí es tiene muchísimas vitaminas tiene minerales tiene muchísimos fito nutrientes agua antioxidantes fibras buenas es genial pero que sea entera y fresca vale y tampoco hace falta tomarse 10 piezas de fruta en el día sino que con 23 piezas al día estamos más que bien lo importante es variar tomar la de temporada y más hacia la mañana siempre será más interesante por las necesidades que tenemos energéticas así que primer alimento la fruta fresca y entera perfecto todo lo que son frutas trituradas de secadas o en otro formato yo no os lo recomendaría porque tiene mucha alta carga glucémica todo tipo de azúcares que añadimos evidentemente el azúcar blanco pero no penséis que hay mucha diferencia entre el blanco el integral la panela el agave el sirope de no sé que el azúcar de coco no hay una diferencia abismal a nivel de propiedades para la salud por lo que os recomiendo que no toméis ninguno que vayáis acostumbrando al sabor natural de las cosas te gusta tomar que un café una infusión tómatela sin nada te gusta tomarte un yogur vegetal por decir algo aprende tomártelo por su propio gusto como mucho añádele unas frambuesas unos arándanos frescos vale hay que hacer un proceso de desintoxicar el paladar si simplemente hacemos un cambio por otro no estamos solucionando el problema y como únicos edulcorantes que estarían ahí un poquito mejor serían el eritritiol y la stevia pero creo que eso lo que nos hace es seguir empalagándonos y no hacer este paso de disfrutar del sabor natural de las cosas y evidentemente todo lo que son productos con ultraprocesados galletitas por muy eco naturales que sean yogures que llevan sabores miradlo porque la gran mayoría tiene muchísima carga glucémica tenéis que mirar sobre todo donde en la etiqueta pone de los cuales azúcares carbohidratos no importa pero de los cuales azúcares que esté por debajo de 5 siempre si no tenemos mucho azúcar ahí contenido evidentemente también alimentos de bollería croissants todo esto que está en las panaderías también tiene muchísimo muchísimo azúcar en general las los alimentos procesados muchísimo hay que mirar muy bien las etiquetas y evitar los alimentos directos vale así que todos estos alimentos también el alcohol evidentemente que no es un azúcar en sí pero actúa de una forma parecida que sepáis que conllevan una inflamación continuada así que os recomiendo evitarlos lo máximo posible y los alimentos refinados todo lo que son pasta blanca pan blanco todo lo que le han sacado la fibra al sacarle la fibra también el pico que generan a nivel interno de glucosa es muchísimo más pronunciado así que si los puedes evitar mejor que mejor tu cuerpo te lo va a agradecer le vas a sacar parte de tu inflamación así que ya sabes ya de mes son alimentos que tampoco nos aportan nada interesante como menos mejor y poquito a poquito irnos sacando la adicción de estos alimentos que son muy palatables y muy adictivos y dejarlos para días que nos apetezca tomarlos como un capricho para disfrutarlo así es muchísimo más saludable para nosotras y nosotros espero que te haya gustado este vídeo ya sabes que si te suscribes a mi canal le das a la campanita me ayudas bueno primero suscribirse y luego darle la campanita suscribirse porque me ayudas muchísimo a crecer en youtube y esto me anima a seguir haciendo vídeos la campanita porque vas a saber cuándo salen nuevos vídeos y luego dar me gusta al vídeo y comentarios también me ayuda mucho dentro de esta plataforma y me anima muchísimo a seguir compartiendo con todas vosotras y vosotros cada semana así que os mando un besazo y nos vemos la semana que viene